Entra y mira la entrevistas en video de los nominados Clarissa Molina, Serlin y el DASA foto, Mandy Friedman, Mandy Friedman en la gala del domingo pasado de mira quien baila All Stars pasó de todo. Lágrimas, reclamos de parte de los jueces y el anuncio de un giro sorpresivo dentro del show de Univision, tres nominados con la posibilidad de que el próximo domingo salgan dos de la competencia. ¿Quiénes fueron los nominados? Dos repitieron, el DASA y Serlin, quienes ya conocieron lo que es ser salvados por el público y la debutante en esto de estar con un pie dentro y otro fuera de la competencia es Clarissa Molina. ¿Por qué esta decisión? La versión oficial, según los jueces, Yuri, Dayanara Torres y Kasper Smart, los famosos están bailando también y es tan alto el nivel que han alcanzado, que no pueden decidir a quién salvar y a quién no y prefieren dejarlo en manos del público. La versión no oficial es que podría ser un golpe estratégico que los ayude en el rating de la próxima semana, pues en Telemundo a la competencia con la voz en la segunda hora. Se le suma en la primera la nueva temporada del temido, Hexatlón, que en el pasado ha sido el ganador de la audiencia en la semana y en el fin de semana. En cuanto a los bailes hubo de todo, el favorito de la noche, y que además destacaron los jueces, fue el tango de Pedro Moreno que dejó a todos boquiabiertos, mostrando que su disciplina y talento se luce en la pista. Otro de los momentos sorpresivos, pero por lo emotivo, fue cuando Yuri se emociona hasta las lágrimas al recordar a su mamá y manager, Dulce, quien falleció hace algunos años. Antes de su primer baile, Amara la Negra contó que su madre era quien más la apoyaba, que era muy exigente con ella. La Jarocha se sintió identificada con la historia y le aconsejó a la dominicana que nunca dudara de seguir lo que le dice la mujer que le dio la vida, porque nosotros somos lo que ellas hacen de nosotros. También hubo un regañado, y este fue Chino Miranda, quien para los jueces solo bailó, normal, y eso le costó tener que volver a bailar junto a Amara la Negra, Clarisa Molina, Eldasa y Serlin. Sí, es que Serlin, quien como recuerdan estaba nominada junto a Iván Calderón. La actriz mexicana que busca ganar para darle su donación a Teletónusa, se salvó, y el boxeador se convirtió en el segundo en abandonar la competencia. Iván Calderón por lo que, hasta el momento, Denis Vidote e Iván Calderón son los dos famosos que quedaron fuera, justo los dos puertorriqueños del grupo de famosos. Luego de cantar Ciencío, llegó la segunda tanda de baile, en la que realmente todos se lucieron, en particular Clarisa Molina quien bailó junto a Tony Costa y dejó a todos impresionados con su coordinación y movimientos. Sin embargo, eso no le alcanzó para estar salvada, es que al final de la noche llegó la sorpresa para los cuatro que no fue precisamente muy agradable para ellos. Sí, como te contamos al principio, fueron tres los nominados y posiblemente dos abandonen la competencia. Chino fue el único salvado y quedaron en peligro para salir de la competencia los otros tres. Hablamos con los tres nominados y a continuación podrás ver en los videos las entrevistas. S.H.R.L.Y.N. Loading the Player Clarisa Molina Loading the Player El DASA Loading the Player El DASA Loading the Player El DASA Loading the Player El DAD Gracias.